Esta famosa frase la acuñó el ejército de las tinieblas, pero es originaria de la película Ultimátum a la Tierra, dirigida por Robert Wise en 1951, está basada en el relato Farwell to the Master de Harry Bates. Esta cinta fue galardonada con el globo de oro en 1952 y se encuentra preservada en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Junto con Planeta Prohibido, es una de las obras de ciencia ficción más influyentes de la edad de oro del cine. No tengo el valor de enfrentarme al fin del mundo, frase para recordar de la gran película Cuando los mundos chocan, 1951, de Rudolf Maté. Basada en la novela de Philip Gordon y Edwin Balmer. El film obtuvo un Oscar por sus espectaculares efectos visuales. La nave, diseñada por el ilustrador especializado en ciencia ficción Chesley Bonestall. Esta nave mantiene todo el encanto icónico de toda una era. Fue construida a escala. Su modelo fueron las V2 alemanas. Además científicos aeronáuticos diseñaron su modo de despegar. El fantasma del espacio es una película de ciencia ficción de serie B estrenada en 1953 y dirigida por William Lee Wilder, hermano menor del famoso director Billy Wilder. Es una de las primeras películas en presentar a un extraterrestre como un ser pacífico y no como un invasor o enemigo. A pesar del bajo presupuesto, lograron crear una atmósfera tensa y misteriosa, usando técnicas de iluminación y cámaras sublimes para la época. La nave espacial usada en la película fue una maqueta de 2 metros de diámetro, hecha de fibra de vidrio y aluminio. La música, del excelente William Lava, que haría después la banda sonora de los dibujos de la pantera rosa junto a Walter Green, adaptando la versión original de Henry Mancini. La muerte viene del espacio, 1958, está dirigida por Paolo Euschi en la fotografía Mario Bava. Es el primer film italiano de ciencia ficción. Curiosa copia franco-italiana no autorizada de la película, cuando los mundos chocan. En los créditos americanos, Mario Bava es acreditado erróneamente y por motivos desconocidos como Mario Baja. La banda sonora de Carlo Rusticelli potencia las emociones de cada escena del film. La muerte viene del espacio se encuentra en el puesto 7 entre las películas de ciencia ficción más taquilleras de todos los tiempos. La muerte viene del espacio, 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 Gracias.